Señor Consejero Delegado de Telefónica, señor Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica, distintas autoridades, señoras y señores, por tercer año consecutivo, tengo el placer de asistir a esta presentación del informe que hace la Comisión Telefónica cada año sobre la situación, la evolución en perspectiva de la Sociedad de la Información. En primer lugar, por ello quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que se me hace nuevamente para poder participar en este acto y también quiero expresar mi felicitación por el rigor, por la claridad y también por la utilidad de este informe que hoy se presenta. Constituye, tal como ha dicho el Consejero Delegado de la Compañía, una radiografía de las principales tendencias y mega tendencias que nos ha sido expuestos por parte del Vicepresidente Ejecutivo. El informe de la Sociedad de la Información en España que hoy se ha presentado se ha convertido ya en un documento que espera cada año con su interés el Gobierno, las comunidades autónomas y el conjunto de la sociedad y además que utilizamos frecuentemente como fuente útil de información. El informe supone para el conjunto de la sociedad española disponer de un instrumento eficaz para establecer nuevos enfoques que ayuden al impulso de la economía. Es, desde tal perspectiva, un complemento, si me lo permiten, importante al informe que realiza el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo cada año también a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En la decimocuarta edición de este informe, Telefónica hace además un esfuerzo singular para dar más importancia a las tendencias que hoy en el mundo están moviendo los servicios de la Sociedad de la Información. No hay ninguna duda del impacto directo, lo hemos visto con determinados indicadores que ya han sido expuestos, del impacto directo que tienen las TIC en la productividad, en la competitividad y también en el nivel de empleo que se genera en las economías. Y la evidencia empírica pone a decir esto que en el conjunto de las pequeñas y medianas empresas digitalizadas se produce un 10% más que en aquellas que no lo están. Se exporta el doble de aquellas que no lo están. Y se genera el doble de empleo también en relación a aquellas PYMES que no están digitalizadas. Hoy sería simplemente imposible pensar en una economía avanzada en la que Internet, la banda ancha, las nuevas tecnologías y los contenidos digitales nos guasen un papel fundamental. Millones de personas usan Internet para buscar información, para comprar, para trabajar de forma muy suficiente o simplemente para comunicarse. Es cierto, pero no todos los usuarios disponen de la misma información. Consumidores mejor informados conducen a mercados más competitivos, a mercados más eficientes y también a mercados más innovadores. Nuevas empresas introducen cambios radicales en sectores tradicionales como puede ser el turismo, el transporte o la logística. Y lo hacen con nuevos servicios como el Big Data o el Cloud Computing para la mejora de la competitividad y también de su productividad. El Consejo Europeo, en el pasado mes de octubre, situó para Europa el desarrollo de la economía digital como el primer punto del orden del día. Las conclusiones del Consejo fueron claras. Europa tiene que ganar protagonismo y liderazgo en la economía digital para impulsar el crecimiento, la competitividad y también la creación de empleo en el continente. Esta importancia se refleja claramente en la consideración de las TIC como objetivo de inversión prioritaria en el ámbito de los fondos estructurales en el periodo de perspectiva financiera comprendido entre el 2014 y el año 2020. En España, tal como hoy hemos tenido ocasiones de constatar, a través de los distintos indicadores que hemos conocido, la economía digital se presenta como una oportunidad y una solución también a no pocos problemas en una sociedad donde el acceso y el consumo digital también lo han permitido crecer vertiginosamente. En los últimos dos años se ha producido una fuerte inversión de infraestructuras de nuevas generaciones, tanto en red fija como en red nova. A día de hoy, más del 50% de la población tiene acceso a velocidades de más de 100 megabayas, muchas de ellas gracias a los nuevos despliegues de redes de fibra óptica hasta el hogar. También estamos asistiendo a despliegues ambiciosos de la cuarta generación de telefonía móvil, si bien todavía en la banda de los 1.800 MHz. Dentro de poco les anuncio que ya tengo el mandato para llevar a Consejo de Ministros el plan técnico de despliegue del dividendo digital para que quede liberalizada la banda de los 1.800 MHz y por tanto la realidad de la LTE, la realidad de la cuarta generación, sea mayor de la que ahora la contemplamos en la banda de los 1.800 MHz. Esperamos que la LTE pueda cubrir al 75% de la población en el año 2015. España es líder en el uso de teléfonos inteligentes y, como bien señala el informe que hoy se ha presentado, ha sido España el país de Europa con mayor crecimiento en el uso de Internet móvil a lo largo de los últimos dos años, lo cual conviene subrayar porque no han sido precisamente dos años fáciles desde el punto de vista de la evolución económica. Al contrario, hasta el tercer trimestre del pasado año 2013, España todavía se encontraba en recesión. También se ha venido en España un crecimiento muy relevante en el comercio electrónico. En el año 2012 se generaron más de 12.000 millones de euros de facturación a través de esta modalidad de comercio, aunque también es verdad, todavía en esto estamos lejos de las ventas europeas. El comercio electrónico es uno de los ejes de la Agenda Digital para España y se sitúa como uno de los retos del Ministerio para este año 2014. España, también se ha dicho, cuenta con la feria más importante en materia de tecnologías móviles, la Mobile World Congress, cuya próxima edición se celebrará el próximo mes de febrero también en Barcelona y que estoy seguro volverá a ser un éxito como lo ha sido en ediciones anteriores. Pero el impulso de la economía digital y de la sociedad a la información no solo es un objetivo prioritario para el departamento competente, que es el de industria, el de energía y turismo. El impulso de la economía digital es un compromiso de todo el Gobierno de España y con el que está comprometido muy principalmente el Presidente del Gobierno. El Gobierno está convencido de la bondad de aprovechar las oportunidades y beneficios que brindan las nuevas tecnologías para el conjunto de la sociedad. Por eso, una de las primeras actuaciones de este Gobierno fue poner en marcha la Agenda Digital para España. Y lo hizo mediante un proceso de diálogo abierto con el sector. Diálogo que es necesario entender como una herramienta esencial en cualquier diseño de política económica en general, singularmente en aquello que tiene que ver con la economía digital y el desarrollo de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Una relación público-privada fluida resulta imprescindible para movilizar las inversiones necesarias y también para acometer las reformas ineludibles que exige y requiere la adaptación al entorno digital. A modo de ejemplo, quiero recordar cómo en un entorno legislativo y regulatorio los agentes han sido capaces de adaptar sus modelos de despliegue a una situación macroeconómica adversa. La compartición de infraestructuras ha sido una de las claves que han permitido que el despliegue de infraestructuras, lejos de frenarse, se haya acelerado. Quiero decir que este es un caso claro, donde la liberalización de los mercados ha jugado un papel claro, directo, decisivo en la evolución de los niveles de los precios para los usuarios. No podemos decirlo, evidentemente, de los procesos de liberalización de algunos otros sectores. La agenda digital para España está dotada de más de 2.000 millones de euros para el periodo 2013 a 2015. Y se articula a través de nueve planes específicos. En febrero del año 2013 aprobamos la agenda y en julio aprobamos los primeros planes. Quiero anunciar que a lo largo de este año 2014, el Gobierno se centrará en la ejecución de estos nueve planes contenidos en la agenda. Señoras y señores, la aprobación de una nueva ley general de telecomunicaciones es otro proyecto fundamental en materia de tecnología, de la información y de la comunicación. Y permítanme decir que es también una oportunidad adicional para impulsar la competitividad del sector. El proyecto de ley se presenta, tras 10 años de vida de la actualmente vigente Ley 32 del año 2003, un plazo más que dilatado, sobre todo en un ámbito tan dinámico y tan innovador como es el constituido por las telecomunicaciones. Los objetivos y contenidos de la ley permitirán una mejora de la oferta de servicios disponibles, permitirán una mayor cobertura, también una mayor capacidad de elección entre empresas y sobre todo más calidad y precios más asequibles. Finalmente, antes de terminar, no quisiera dejar de mencionar la insustituible función que juegan los operadores, al ser quienes construyen las autopistas de la información, al ser quienes innovan y además al ser quienes pueden ofrecer y ofrecen servicios competitivos. Telefónica ha tenido una participación esencial en el desarrollo de la sociedad de la información en España y también en el mundo. Su experiencia y saber hacer en esta casa ha sido un referente para Europa, para Latinoamérica, para África y también para Asia. He podido comprobar personalmente cómo Telefónica ayuda a emprendedores en sus proyectos tecnológicos a través del programa White. En marzo del pasado año, de la mano del presidente Alierta, conocí su lugar de trabajo aquí, en esta sede de Gran Vía, en Madrid, y pude constatar cómo muchas ideas en el campo de la sociedad de la información se convierten en realidad gracias al apoyo de Telefónica. Reitero de manera pública hoy aquí la felicitación que en su día hice al presidente y también al consejero delegado. Por todo ello, les animo a persistir en el camino de la innovación, en el camino de la excelencia y también en el camino del apoyo a nuevos proyectos y iniciativas que ayuden a desarrollar y también a fortalecer la economía digital en España. Una economía digital más fuerte nos hará más competitivos y además contribuirá al irrenunciable objetivo de aumentar el peso de la industria en nuestra economía. Una economía y una industria que tal como decía anteriormente el vicepresidente ejecutivo de esta fundación ya está subida al tren del desarrollo moderno. Una reindustrialización donde lógicamente los sectores convencionales de la industria van a seguir jugando un papel fundamental todo lo que tiene que ver con la industria de la automoción, con el sector naval, la industria aeroespacial, la industria manufacturera en general, pero donde esencialmente el sector de las telecomunicaciones en ese proyecto, en ese proceso de reindustrialización tiene que jugar un papel esencial. Una reindustrialización que aparece además en el frontispicio de los objetivos de la política económica del gobierno y que a pesar de algunos desequilibrios importantes aún presentes en la economía española adelanta ya determinadas señales favorables que nos permiten hablar desde la moderación, pero sin complejos, desde la cautela, pero con claridad, de algunas mejoras en el flujo de inversiones extranjeras hacia España también de algunas mejoras sustanciales en el coste de la financiación internacional de nuestra economía también de algunas señales positivas y favorables en el signo de la balanza de pago y también en la evolución de los precios y en última instancia nos permiten ver señales favorables desde el punto de vista de la inflexión en la recesión durante el segundo semestre del pasado año. Año, en todo caso, difícil, también se ha dicho aquí para compañías y también para las personas, pero también podemos decir que lo peor ya ha pasado. Queda mucho camino por recorrer, pero queda sobre todo persistir en la agenda reformista en el convencimiento de que la hoja de ruta trazada es la correcta para tener a lo largo de este año 2014 crecimiento del consumo, crecimiento de la inversión, crecimiento de la actividad económica y por tanto también crecimiento del empleo. La economía digital y la sociedad de la información están llamadas a jugar un papel esencial en ese empeño. Reitero mi agradecimiento y reitero mi felicitación a la Fundación Telefónica, a Telefónica y a todos quienes han participado en este extraordinario informe sobre la sociedad de la información. Muchas gracias. Aplausos